Bueno, que sirvan estas palabras para felicitar a EFE Agro por estos años, por estos años de trabajo serio, trabajo riguroso y de información, en este caso y como portavoz de pesca, a todo lo que tiene que ver con las gentes de la mar. 25 años, 25 años, como digo, llenos de trabajo y de, yo creo que de mucho, de mucha ilusión para quien recibe la noticia. O sea, me queda desearles al menos otros 25 años más de buenas noticias, sobre todo de buenas noticias, que es lo que se necesita en el sector pesquero.